¿Cómo se escribe nueve mil nueve centésimas en números? Bien, centésimas buscamos y lo encontramos por acá. Así que el número que escriba debe llegar hasta ahí, no debe pasarse. ¿Qué está antes de centésimas? Nueve mil nueve. ¿Cómo se escribe primero? A ver, nueve mil significa que vienen tres cifras. Y como después está el nueve, copiamos el nueve. Siempre los números pegados a este lado, así. Si dijera doce, pones doce, así. Pero como dice nueve, así. Y en los espacios que están vacíos, completas con ceros. Listo, esto tenemos que copiar y que llegue hasta acá, hasta centésimos. Así que vamos colocando desde este lado, nueve, cero, cero y ahora nueve que estaba por acá. Justo por acá tiene que llegar el punto decimal antes de las letras, justo siempre ahí. Y listo, acá ya tenemos el número, nueve mil nueve centésimas. Y ahí termina. Esto era solamente para saber cómo era el número y esta es la respuesta final.